Y como dice el viejo refrán, una imagen dice más que mil palabras. Y aquí tenemos a un americano con un mexicano. Y esto porque México y Estados Unidos buscarán llevar su relación energética a un nuevo nivel y trabajarán en un plan para desarrollar recursos no explotados y fomentar el comercio energético en Norteamérica, dijeron el jueves los secretarios de energía de ambos países. ¿Qué significa esto? Destruir a México, contaminar a México, sacar a poblaciones indígenas de sus territorios, matar a poblaciones indígenas de sus territorios. Eso significa la explotación de recursos energéticos no explotados. El secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Codwell, priista de Hueso Colorado, y su homólogo de Estados Unidos, Rick Perry, hablaron en un mensaje conjunto durante una visita del secretario estadounidense a México donde le dijo muy bien mi muchacho y le dio sus palmaditas como un amo a su perro. Perry dijo que México es un socio crucial para Estados Unidos y que es una alta prioridad asegurar una estrategia de energía para la región. Ajá. Por eso, porque México es un socio crucial, van a poner un muro, quieren imponer el Tratado de Libre Comercio que favorezca a Estados Unidos nada más y a Canadá. Donald Trump dice que somos asesinos, violadores y delincuentes y por eso nos tratan como aterroristas, porque somos un socio crucial. No, somos un socio crucial porque México les pertenece desde que se lo entregó Salinas de Gortari y ahora tienen miedo de que llegue un gobierno de izquierda que no se alinee a sus intereses. Es algo muy difícil, muy duro para cualquier gobierno oponerse a la dictadura internacional de Estados Unidos ya que parece que tiene agarrado al mundo por todas partes. Codwell afirmó que había acordado trabajar de manera conjunta en comercio, infraestructura e inversiones y que existen identificadas oportunidades de inversión para empresas de ambos países. Otra burda mentira. Es fácil recordar todas las empresas que se fueron de México o que decidieron no invertir en México porque Donald Trump las asustó. Otra burda mentira priista. Rick Perry dijo que estima que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será relativamente rápida y que se tendrá un acuerdo tan pronto como sea posible. Me parece que lo que quieren renegociar es militarizar al país, entregar al país a Estados Unidos y imponer a un títere al servicio de Estados Unidos en la presidencia de México. Y ese acuerdo comercial energético pues lo único que va a hacer es afectar a los mexicanos, la salud de la tierra mexicana, al pueblo mexicano y el robo, como ha pasado durante décadas a los mexicanos de sus cosas, de sus recursos y de su soberanía. Pero ahí lo tienen, dándole una palmadita a su cachorrito por haber hecho bien su trabajo. RH Noticias.